Los candidatos independientes a todos los cargos tienen menos de dos meses para completar la cuota de recolección de firmas, más en el siguiente informe adelante. La tarea de sumar firmas a favor no es fácil. Ricardo Rodríguez aspira a la alcaldía capitalina. A veces puede recoger más de 50 firmas por día, sin embargo hay otros días donde solo cuatro personas firman sus libros. El sistema este de recolección de firmas es un poquito tercermundista y arcaico porque estamos en el 2019 y tú me vas a decir que no es posible hacer un app para los independientes en donde la huella digital sea la firma, donde no puedes copiar una huella digital porque cada uno tiene una. Se necesitan más de 3.000 firmas para ser candidato a diputado. A Manuel Colina le faltan más de 1.000 y a Gioconda Fernández, aspirante en el circuito 8-7, más de 2.000 firmas. No hay un método científico para el depuramiento de las firmas como tal, sino que a criterio del funcionario que en ese momento evalúa el libro, decide qué firmas se eliminan y cuáles no. Esto es de todos, esto es para los panameños, esto no es para Gioconda. Yo no me preocupo si yo no llego para ser diputada, estoy muy preocupada de que los panameños puedan comprender que tenemos que participar porque es nuestro derecho, la constitución así lo establece. Los aspirantes por la libre postulación tienen hasta los primeros días de enero de 2019 para lograr un lugar como candidato en los comicios generales. Feliz Antonio Chávez, Econews.